Fuertes declaraciones. En la edición del 11 de julio de Magalí TV la firme, la siempre polémica Magalí Medina dedicó parte de su espacio a criticar los locs que las figuras de la farándula peruana lucieron en los premios SEAT 2024. La periodista no tuvo reparos en expresar su desagrado por las elecciones de vestuario de varias celebridades, entre ellas Cielo Torres, Yaira Plasencia, Paula Arias y el grupo musical, Son Tentación. La figura de ATV comenzó con la Salsera Torres, quien apareció en la gala con un vestido que incluía unas manos cruzadas sobre su cuerpo, todo ello diseñado en brillantina. ¡Ay!, se la quiso dar de creativa. Ella dijo, acá voy a catapultar al diseñador de mi vestido, que le hizo dos manos, sostuvo la comunicadora esta noche con asombro. El otro parece más adecuado para una disco en Lima, comentó Medina, sugiriendo que el atuendo no era apropiado para la ocasión. Además, el vestido de brillos no coincidía con la celebración diurna en República Dominicana. Sin embargo, los comentarios más severos fueron dirigidos a las integrantes de Son Tentación. Magalí se mofó abiertamente de su apariencia en la alfombra roja. Y eso, ¿qué pasó con esas señoras, quien las vistió, su peor enemiga?, agregó con tono irónico. La comunicadora cuestionó que, pese a que las cantantes son muy jóvenes, se veían recargadas, no solo en el maquillaje, sino también en sus atuendos llenos de brillos. En la parte final, Medina se dedicó a opinar sobre la líder de la agrupación femenina, Paula Arias, quien también lució un vestido de noche brillante y con excesivas extensiones. Mira encima todo lo recargada que está Paula Arias, se puso todo el brilli brilli encima y además se puso en el pelo todas las extensiones habidas y por haber, comentó la popular, hurraca. La conductora añadió que Arias debió recogerse el cabello porque ya llevaba demasiados adornos en el vestido. Demasiada información hay ahí que les dijeron que era eso, el quinceañero de quien, exclamó, criticando duramente el atuendo de la cantante. ¿Qué dijo Magalí Medina del look de Yaira Plasencia? Por otro lado, la conductora Magalí Medina no escatimó críticas hacia la salsera Yaira Plasencia durante los premios SEAT 2024. La figura de ATV cuestionó fuertemente el estilo y las elecciones de vestuario de la espareja de Jefferson Farfán, señalando que la cantante parece confundir la fama como protegida de Sergio George en alfombras rojas con habilidades artísticas destacadas. La ya cree que porque es la acompañante de Sergio George a las alfombras rojas ya es la todopoderosa. Mejor club de fans, ni siquiera mejor cantante de salsa, ni mejor bailarina de salsa, era mejor club de fans y ni siquiera ganó, comentó Medina de manera sarcástica, haciendo referencia a los premios obtenidos por Plasencia. Además, Medina no se reservó sus comentarios hacia el estilo de vestuario de Plasencia durante la gala, sugiriendo que la cantante adquiere sus prendas en tiendas de moda rápida como AliExpress y Sine, y comparando sus outfits con los de figuras internacionales como Dua Lipa y Taylor Swift. Incluso señaló similitudes notables entre uno de sus vestidos y uno previamente lucido por Cristina Aguilera, insinuando una falta de originalidad en sus elecciones de moda. La ya ya se compra por tonelada su ropa en AliExpress, en Sine, se los compra todos igualitos, todos cortados por la misma tijera. No sé qué tenía que hacer los lentes, se alucinaba Dua Lipa, Taylor Swift, concluyó.